En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, hemos escuchado, hemos visto, sobre todo en el mundo latino, americano, de habla española, hemos escuchado programas, videos, sobre una señorita, Angélica Zambrano, de Ecuador, que decía que ha sido muerta por algo como 23 horas, y que ella vio el paraíso y el infierno, y que en el infierno ella vio a Papa Juan Pablo II. Bueno, no tenemos las mismas posibilidades materiales, financiarias, que la organización, o las organizaciones, o las comunidades que apoyan a la señorita Zambrano, pero tenemos la fuerza de la verdad, la verdad del Evangelio. Aquí ustedes ven el texto original griego del Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 16, y voy a hablar de este capítulo en esta ocasión. Primero, está, digamos, este hecho que ella dice que sucedió verdaderamente, que el señor permitió que ella muriese por 23 horas o algo más, para después anunciar o revelar a los seres humanos lo del infierno, sobre todo lo del infierno. Bueno, esto es verticalmente contrario al Santo Evangelio. En el Santo Evangelio, Jesús Cristo nuestro Señor, nos da una parábola. En la, en esta parábola, Enrico le pide a nuestro padre Abraham, de poder volver a la tierra, o de poder demandar a alguien, para avisar a los vivientes sobre el infierno. Y Abraham rehúsa la idea, es decir, que Jesús mismo nuestro Señor rehúsa la idea, diciendo, pues, si tienen a Moisés y a los profetas, entonces, si no creen en Moisés y en los profetas, tampoco van a creer si alguien resucitara o resucitase de entre los muertos. Entonces, la misma idea de una chica que muere y que después vuelve para anunciar algo o declarar algo o proclamar algo sobre el infierno, es, es completamente contraria al Santo Evangelio Lucas 16. Hay otros errores teológicos. Por ejemplo, la señorita dice que hubo una encarnación, que ella vio el rostro del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo nunca se encarnó. El Verbo se ha hecho carne, como leemos en Juan 1.14. La encarnación es del Hijo, es del Verbo de Dios, no es del Espíritu de Dios, aunque el Espíritu de Dios haya aparecido como paloma en el día del bautizo de Cristo. Ahora, por lo visto, este video, el video producido, que reproduce lo que la señorita Zambrano y también su mamá decían, hablan de la presencia en el infierno de su santidad, Papa Juan Pablo II. Bueno, esto, por lo visto, claramente, evidentemente, como el sol, es una reacción, reacción anticatólica, después de la beatificación del mismo pontífice, del mismo Papa. Papa Voitiba ha sido sumo pontífice por más de 26 años. ¿Cómo nunca hubo ninguna revelación diciendo que él era el anticristo, por ejemplo? Ya había muerto desde más de 5 años y habría estado directamente en el infierno. ¿Cómo se declara solo ahora, algunos meses atrás, desde hace algunos meses solo, que él está en el infierno? ¿Por qué ella no ha visto en el infierno los grandes criminales de la historia? No sé yo, no quiero juzgar a nadie, pero Judas, Hitler, ¿no? Y otros, también de nuestros tiempos. Entonces, es una reacción anticatólica y también anticristiana. ¿Por qué anticristiana? Yo personalmente he visto el video, el testimonio de la señorita Zambrano, y en este testimonio, pues, no hubo señal de la cruz. No habló de la Santísima Trinidad. Tampoco ella citó el nombre de Jesús. No, ella no citó, por lo menos en uno de los videos, el nombre de Jesús. Y no hay otro nombre bajo el cielo, con lo cual, por el cual podríamos o podemos obtener o conseguir la salvación. No quiero comentar más, diciendo que no hay que confundir entre el día de Pentecostés, que sucedió en el año 30, un domingo, aquí, en Tierra Santa, en Jerusalén, y los movimientos pentecostales, que empezaron solo en California, en Los Ángeles, en el año 1906. Bueno, estimados hermanos, estimadas hermanas, pues, está muy bien que ustedes escuchen la iglesia. Ahora, yo no quiero, no represento oficialmente la iglesia, pero, ¿por cuál motivo debería estar en el infierno Papa Juan Pablo II? ¿Por qué? Por haber anunciado a Cristo, por haber predicado a Cristo el Evangelio, más que cualquier otro ser humano. Por haber contribuido a la destrucción del marxismo, del ateísmo. ¿Por esto merece de ir al infierno? ¿Él habría aprovechado de su posición para hacerse rico? Todas estas acusas, pues, no son verdaderas, y hay que examinar la verdad histórica sobre la actividad del pontífice difunto. Pues, gracias por su atención. Muchas gracias, y Dios les bendiga. Gracias. ¿Ok? Gracias.